¡Hola! Soy Juan Javier y hoy seguiré experimentando la cocina. Hoy día haré un sándwich vegetaliano, para lo cual necesitaremos zanahoria, lechuguita, acelga y espinaca. ¡Poque ya hay marines! ¡Pi-pi! Vamos a picar zanahoria. ¡Panahoria! ¡Eso! ¡Vamos a darle un poquito de color a esto! ¡Panahoria! Vamos a agregar un poquito de zanahoria pre-picada que yo tengo. Ahora colocaremos la acelga picadita. Ahora le colocaremos queso. ¡Panahoria! ¿Vambio? ¡Buanco! Oquecillo. ¡Panahoria! 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 y lo cerramos y esto está listo para consumirse muy rico la mezcla de sabores es excepcional